Es muy bueno el plan que nos han dado para hacer de repostería. Para la gente mayor que no tenemos inserción en la sociedad, a veces es muy favorable. Y ahora esto lo voy a hacer como un microemprendimiento. ¿Cómo lo piensa ese microemprendimiento? ¿Es una idea por ahora y nada más? Idea, es un proyecto el que tengo, es un proyecto. Ver cómo vamos a continuar el año que viene con los otros próximos talleres de panadería y bueno, y comenzar. ¿Un balance positivo puede hacer? Sí, desde los profesores, desde el director de la Universidad Barrial, como el profesor, es muy bueno, es favorable.